Toma Este es Alepí mami Arrimo los disbales y los cueros haciéndote lo bueno Oye, como suena esto Es lo pesado Oye lo que mi coro va diciendo Hacerte mía es lo que procede Date cariño como se debe Si yo lo quiero, si tu lo quieres Dale mamita que te conviene Hacerte mía es lo que procede Date cariño como se debe Si yo lo quiero, si tu lo quieres Dale mamita que te conviene Oye, dale cariño, dale cariño Que ese es tu nene y quieres sentirlo Viene, dale cariño, dale cariño Que ese es tu nene y quieres sentirlo Viene, deme nomás pero siempre sumando Yo te quería, ya te estoy amando Pa' que no sabía lo que estabas buscando Era cariño y no te está faltando Dice la longitud de este amor más largo que el nilo Yo lo que quiero es tu cuerpo pegado al mío No solamente sentirlo, yo te lo digo Para que sepas la vida, así que la vivo Oye mami lo que yo tengo es pasión aquí Yo voy por ti, tú vas por mí Hacerte mía es lo que procede Date cariño como se debe Si yo lo quiero, si tu lo quieres Dale mamita que te conviene Hacerte mía es lo que procede Date cariño como se debe Si yo lo quiero, si tu lo quieres Dale mamita que te conviene Oye, dale cariño, dale cariño Que ese es tu nene y quieres sentirlo Viene, dale cariño, dale cariño Que ese es tu nene y quieres sentirlo Viene, renacentista proviene de mi arte Tú mi moraliza, yo tú Miguel Ángel Yo hago tus planos, soy tu delineante Tú eres mi vela, voy a dibujarte En luna llena, mi nene, estaré contigo Yo lo que quiero esta noche es servir de abrigo Oye mami lo que yo tengo es pasión aquí Yo voy por ti, tú vas por mi Dice, hacerte mía es lo que procede Date cariño como se debe Si yo lo quiero, si tu lo quieres Dale mamita que te conviene Hacerte mía es lo que procede Date cariño como se debe Si yo lo quiero, si tu lo quieres Dale mamita que te conviene Oye, dale cariño, dale cariño Que ese es tu nene y quieres sentirlo Viene, dale cariño, dale cariño Que ese es tu nene y quieres sentirlo Toma mamacita Toma mamacita Toma mamacita Toma mamacita Toma mamacita Toma mamacita